bienvenidos a skate and flip en el día de hoy tenemos el skate shop bonus pack de este que vemos que es de la marca chocolate nos incluye 6 patinetas para armar hoy vamos a estar haciendo el unboxing y también un tutorial de cómo armarlas paso a paso así que vamos a ver qué nos incluye este paquete vemos las 6 tablas que nos incluye 2 stickers chocolate y test deck una herramienta para la patineta cuatro chocs o ejes como le quieran llamar 14 tuercas 26 tornillos y 20 ruedas aquí vemos que otras colecciones de enjoy y flip están súper cool por aquí las ruedas de diferentes colores para que puedas combinarlas así que vamos a comenzar con el unboxing e y 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 Gracias por ver el video. Y aquí podemos ver todas las piezas que nos trae este bonus pack. Recomiendo que todas las partes especialmente los tornillos y las tuercas las organizen en un lugar donde no se les vaya a perder ya que son piezas muy pequeñas o vayan tomando las piezas poco a poco desde su mismo empaque para que no se les vaya a perder nada ya que son fáciles de perder. Y como vemos por aquí tenemos una completamente armada como vemos vamos a estar montando dos de ellas ya que tenemos dos pares de trucks y las estaremos combinando con estas ruedas que tenemos por aquí. Y ahora vamos a comenzar a montar nuestra patineta. Vamos a poner esta tabla, la herramienta y uno de los trucks. Vamos a coger un tornillo y lo vamos a colocar en esta parte. Cogemos el truck, lo presentamos y vamos a ajustar solamente un poco que tenga un poco de juego para que se nos haga más fácil. Cogemos el próximo tornillo. Y vamos a apretar el truck y vamos a ajustar el otro tornillo de forma cruzada para que ya tengamos esa pieza fija. Ahora vamos a poner los dos tornillos que nos faltan y vamos a ajustar todos los tornillos para fijar la pieza completamente. Ya tenemos esta parte completamente fija, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que al principio. Vamos a colocar el primer tornillo, vamos a presentar el truck, apretamos esa parte y vamos a ajustar ese primer tornillo solamente un poco. Y después vamos a colocar el segundo tornillo de forma cruzada y ajustamos. Ahora colocamos los dos tornillos que nos faltan y ajustamos completamente la pieza. Ya tenemos los dos trucks fijos, ahora si este paso, las ruedas, vamos a colocarlas en esta parte con una tuerca, la pueden poner en la mano y con la herramienta la cogemos de esta forma. Y la ponemos en esa área y le damos vuelta hasta ajustarla completamente. Ahora vamos a hacer este mismo proceso en las siguientes tres ruedas que nos faltan. Ya tenemos nuestra primera patineta lista. Ahora seguimos con la próxima. En esta segunda patineta voy a utilizar exactamente el mismo procedimiento que utilicé en la anterior, ya que es la forma que yo utilizo para montar las fingerboards. Y muy importante, recuerden revisar todas las tuercas y tornillos antes de utilizarlas, ya que con la vibración y los golpes que recibe durante su uso, se le puede perder alguna pieza o perder varias piezas. Y al montarlas, tómese su tiempo, ya que a veces puede ser un poco complicado por sus piezas tan pequeñas. Y ya tenemos nuestra fingerboard montada, pero no nos podemos ir sin antes hacer algunos trucos y probarlo. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya sido de ayuda y recuerden darle like y suscribirse para más videos. Los espero en el próximo video. Hasta la próxima.